La CGT y el Partido Justicialista de Morón organizaron un homenaje en la puerta de su casa al periodista Claudio Díaz a dos meses de su fallecimiento. El acto que se realizó en la localidad bonaerense de Aedo contó con la participación de su madre, amigos y dirigentes de la zona, quienes además descubrieron una placa en su homenaje. Y creo que el compañero Claudio en su momento, en su tarea como periodista, eligió ese camino y todos en la vida tenemos un día o un quiebre en el cual o nos subordinamos a esos poderes por dos monedas o elegimos el camino más difícil que es el de denunciar y batallar en contra de esos poderes, de esos enemigos históricos del pueblo. Y yo a Claudio lo valoro, lo rescato y lo vamos a respetar siempre y la juventud sindical con Facundo Moyano a la cabeza lo va a respetar siempre por ser un compañero valiente, coherente, que eligió ese camino. El camino más arduo, el de la solidaridad, el de organizarse, el de denunciar esos poderes, el de ser un intelectual, un escritor y un periodista, pero antes que nada concebirse como lo que verdaderamente y realmente uno va a ser toda su vida, que es trabajador y militante. Lo conocimos en el año 2008-2009, 2008 el compañero Facundo, 2009 gran parte de la militancia de la juventud sindical y nos dio una mano enorme, generosa, desprendida, humilde para hacer los primeros cursos de formación de la juventud sindical, año 2009-2010 en el Felipe Vallese, que eran semanales, y Claudio Díaz, miércoles tras miércoles a las 8 de la mañana, desinteresadamente, estaba ahí en el Felipe Vallese, hablando, relacionándose con los compañeros, no desde una posición académica, sino como un compañero más, brindando ese conocimiento al servicio de los intereses de los laburantes. Uno que lo ha conocido, que ha sido vecino, que ha participado en la militancia con él, que ha sido quien nos vino a explicar en pleno proceso de la ley de medios, por qué necesitamos esta ley de la democracia, quién ha estado con nosotros en Plaza de Mayo defendiendo este modelo, quién ha puesto el cuerpo contra el grupo monopólico, la verdad que uno lo llena de emoción, y la verdad esto que era lo que soñaba la madre, de tener el nombre de Claudio en la puerta de su casa, hoy gracias a los compañeros de la juventud sindical, de la CGT y de toda la militancia de Morón, es una realidad, dos meses, que parecería, la verdad, ya muchos años que él no está entre nosotros. Él, la verdad que nos ofrecía esa consecuencia y coherencia con la vida, con la política, la verdad que él nunca se alejó de sus principios, de sus ideales, y cuando tuvo que renunciar en su profesión, digamos, a poder sentirse libre dentro de su profesión y decir lo que pensaba, dio un paso al costado y nos enseñó, digamos, que a veces uno puede renunciar a un trabajo, pero lo que nunca puede renunciar es a sus principios, así que esto, digamos, es apenas un humilde reconocimiento a él y a su familia. Estamos satisfechos del movimiento obrero porque hemos cumplido con un gran militante, con un gran hombre, con un gran escritor, o sea, todo lo que es Claudio para la comunidad, la CGT necesitaba honrar a este hombre, que para nosotros es un amigo, un militante de toda la vida, así que estamos muy conformes de haber cumplido. Hoy vemos realizado en el país con este gobierno lo que él pensaba para el movimiento obrero y para nuestro país.